Don Gabriel López Julián, responsable de turno de la Guardia B de la Dirección Municipal de Protección Civil. ¿Y qué tiempo llevas trabajando en Protección Civil? Llevo 10 años aquí en la dirección. 10 años. Oye, y tú participaste en la labor de rescate del sismo del 2017, digo, ya llevas 10 años. No sé, ¿cómo todavía recuerdas ese día? Claro, mira, me encontraba yo ese día apoyando para el simulacro del 19 de septiembre. Posterior a todo el simulacro, me retiré hacia mi domicilio, cuando iba yo llegando a mi domicilio, cuando se presentó el sismo. En ese momento, estaba yo en las cuadras, mi preocupación en ese momento fue llegar a mi casa a ver cómo estaba. Hice una inspección rápida en mi casa, vi que todo estuviera bien, y posteriormente me desplacé hacia el centro histórico para ponerme en las labores de atención de emergencias por mis medios en ese momento. O sea, tú llevas el mero de turno. Así es. Ya había yo salido del apoyo que habíamos ganado en el simulacro, cuando yo iba llegando yo a mi domicilio, cuando se presentó esta situación. De primera instancia, como ser humano, pues era llegar a mi casa, estaba yo en unas cuadras de momento. Verifiqué que mi familia se encontraba bien en ese momento, inspeccioné mi casa, revisé mi casa, vi que no había daños, y posteriormente tomé nuevamente mi chamarra, mis cosas, y me dirigí a dar la atención de emergencias. ¿Y qué fue lo que tú hiciste en ese tiempo? No sé, ¿a dónde te mandaron? Claro, mira, ya había compañeros que habían salido a la atención inicial de las emergencias de las personas lesionadas en la evaluación inicial de inmuebles, y a mí me tocó llegar al centro histórico. En la parte del centro histórico me tocó coordinar el desplazamiento de las ciudades de emergencia, en este caso de las ambulancias, para evacuar el hospital de San Alejandro. A mí me tocó coordinar la parte de mandar unidades para ir evacuando a los pacientes hacia otros hospitales, tanto en el interior del estado como fuera de ellos. Esta fue mi principal experiencia de atención. No, fuiste a San Alejandro, como tal. Como tal, me tocó coordinarme con mis demás compañeros, pero vía radio, la evaluación que ellos hacían, pues nos comentaban de los daños que presentaban, de los pacientes graves que bajaban por las escaleras, para llegarlos a una zona de triaje, donde clasificaban a las personas enfermas, y dependiendo la gravedad de su condición, era el traslado hacia el hospital, que nos iba a brindar el apoyo para continuar con esa atención médica. En el centro histórico me tocó coordinar esa parte. Una vez que se dieron por terminar las labores de evacuación del hospital, regresé nuevamente a las instalaciones de la Dirección Municipal de Protección Civil, para continuar con las labores de evaluación de inmuebles en el centro histórico y de las zonas más de la zona. Ajá, pero esa dirección es la que está en donde, perdón. Aquí en Boulevard San Felipe, Boulevard San Felipe, 2820. Oye, me imagino que el tema de San Alejandro fue uno de los más complejos, porque son mucha gente, muchas personas que dicen, ¿qué hago? Me imagino, no sé, desesperación de la gente, de sus familiares, de sus enfermos, no solamente enfermos, también el personal médico, ¿no? Claro, sí, mira, fíjate que en mi experiencia, vía radio yo escuchaba la coordinación que tenían mis compañeros con los mismos brigadistas del hospital, con el mismo personal de atención médica del hospital, que estaban coordinando toda la evacuación de todos los pacientes del hospital. ¿De cuántas personas estamos hablando que tú coordinaste? Mira, la verdad, no recuerdo un número exacto, pero sí evacuaron todos los pisos del hospital. ¿Y de cuántas personas estabas coordinando? En el centro histórico tenía la coordinación de ambulancias públicas y privadas, en el caso de unidades de Corroja, de Rescate de Primeros Auxilios, del SOS, de Suma, de 066 y unidades de protección. ¿Cuántas estamos hablando? ¿Cuántas personas? Sí, aproximadamente, posterior a eso, los mismos ciudadanos se fueron acercando en ese puesto que teníamos nosotros, donde empezaron a ofrecer la ayuda, y de igual manera en ese lugar coordinaron brigadas para hacer recorridos en el centro histórico apoyando a las personas que llegaron a necesitar, de la misma gente, de los ciudadanos. O sea, yo tenía el C3, que era nuestro centro de mando, y el cual se encontraba en las instalaciones de Boulevard San Francisco. O sea, tú estabas en teléfono diciendo, a ver, tú para acá, tú vete para allá, tú vete para acá, ¿cómo así? Claro, mira, yo tenía la coordinación con el C3, y había personal en el Hospital San Alejandro que nos solicitaba el apoyo de la ambulancia. Ellos me decían, necesitábamos una ambulancia de terapia intensiva, me solicitaban el apoyo a mí, y de las unidades o de las ambulancias que yo tenía en la zona donde me encontraba, yo coordinaba el traslado de esa ambulancia al hospital, para que evacuaran al paciente y lo trasladaran ya sea a otro hospital, tanto dentro del estado o fuera del estado. O sea, digamos, para que las propias ambulancias no se hicieran bolas, de yo era para donde voy, qué hago, qué van a dejarlo y así, ¿no? Sí, estamos en un sistema de comando incidentes, entonces se coordinó un trabajo interinstitucional entre varias dependencias. Pues, personalmente, yo creo que es ese amor que le tengo a mi trabajo, ese amor que le tengo a mi profesión, que más allá de estar escuchando la sirena o irme en un nivel de emergencia, es dar un poco de mí, de mi trabajo, de mis conocimientos para ayudar a la sociedad. En ese entonces, ¿quién era el director Gustavo Arista? Sí, así es. ¿Y el que te comentó de que regresaste? Bueno, él se encontraba en un puesto de mando, él coordinaba a los demás compañeros, pero en el lugar donde yo me encontré, fue donde se hizo la labor para trasladar las unidades de emergencia. Y, por ejemplo, en el caso de los departamentos, dentro de la dirección municipal, hicieron escuadras las cuales iban por un encargado y se encargaban de realizar la evaluación del inmueble para detectar si había algún posible daño y ya le informaban a la persona responsable. Por ejemplo, el acordonamiento, todo eso, ya te tocaba también... Acordonamiento, limitación, exactamente. Y todo como... ...de haber podido ayudar en un momento de estrés a una persona, a una familia, yo creo que el agradecimiento que te dan a esas bendiciones que ellos mismos te dicen por haberlos apoyado un poquito en un momento difícil. ¿Y cuántas horas fueron así, digamos, pues, coordinando todas estas labores? Porque el sismo fue como eso de la una, un poquito así, pero, pues, obviamente todo, la evacuación de San Alejandro y de otros inmuebles, pues, no fue rápido. Claro, mira, pues, las labores, desde el momento del sismo, se prolongaron todo ese día y los días se fueron consecuentes. Entonces, realmente, sí, es una labor muy larga. Son varios procesos que tienen que hacer, evaluaciones, tanto en el municipio y la zona mitropolitana que nos corresponde. ¿Tú hasta cuándo regresaste a tu casa? Yo, del día que salí, tuve contacto con mi familia durante esos días, pero regresemos menos a los cuatro días a mi domicilio a ver a los familiares. Pues, aparte, que me estuviste 96 horas en las instalaciones. ¿Sin ver a tu familia y tu familia? Sí, mi familia. Tuve contacto con ellos vía telefónica para saber cómo estaban, cómo se encontraban, que ellos estuvieran tranquilos también de saber que me encontraba yo bien, pero los volví a ver hasta después de tres, cuatro días más. Y, pues, ellos también, pues, ¿qué te dicen, no?, de, pues, por todo esto, ¿no? Pues, mira, tengo, gracias a Dios, tengo el apoyo de ellos. Ellos entienden mi trabajo, saben que amo mi profesión y eso es mucha ayuda para mí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una nena. Una nena, gracias. Nueve meses, soy la única. Entonces, digamos que ahorita pensar que en algún futuro se pudiera dedicar a lo mismo que tú todavía no es. Sí, me da esa emoción. ¿Sí? Tal vez pudiera seguir mis pasos. Entonces, tú no tienes una hija. Así es. Entonces, y, pues, al final le cuento a tú como trabajador de protección civil, pues, me imagino que es una de las tantas experiencias que, pues, tienes, ¿no?, que para contar, ¿no?, a ella, a tus amigos o a alguien más, ¿no? Claro, sí, mira, a mi familia, a mi esposa, a mi niña, a mi madre, a mis hermanos, los llevo en todo momento en mi pensamiento y en mi corazón. Ellos entienden mi labor, entienden mi trabajo, saben que es un trabajo de riesgo, pero constantemente estamos en capacitación para poder llegar a casa. ¿Y tú llegaste? Desde muy pequeño me llaman la atención las luces de emergencia, los vehículos de emergencia, entonces ahí empezó mi amor por la atención de emergencia. ¿Y empezaste, digamos, luego, luego, a hacer lo que te haces? Claro, primero me convertí en paramédico, en técnico en urgencias médicas, posteriormente tomé el técnico superior universitario y fui capacitando en la atención de rescates, rescate técnico, rescate vertical, espacios confinados, vehicular, extinción y ataque de incendios. ¿Y tú actualmente eres qué? Yo soy responsable de turno de la Guardia B. Llevo la coordinación operativa de las unidades de emergencia de la dirección municipal. ¿Desde hace cuántos años? Llevo 10 años en la dependencia, como responsable de turno llevo aproximadamente 6, 5 años más. O sea, prácticamente la mitad del tiempo que has venido evolucionando, ¿no? Sí, así es. Ok, me dijiste, ¿qué te llamas? Gabriel López Julián. Gabriel López Julián. Gracias, Miguel Ángel de la Rosa López, a tus órdenes. Usted es trabajador, bueno, elemento de aquí de Partición Civil Estatal. Así es, sí. Soy un elemento más de aquí de la Coordinación General de Protección Civil. Oiga, ¿cuántos años llevo usted ya elaborando? Pues aproximadamente 28. 28. 28 años ya estamos elaborando en esta institución. Oiga, hace 7 años ocurrió el sismo, ya vamos a cumplir 7 años este 19. No sé usted qué recuerda de aquella fecha, en dónde anduvo, qué le tocó hacer, a dónde lo mandaron y todo eso. Mira, lo que más me impactó es la atención que le tuvimos que dar a la Escuela Leona Vicario, porque como puedes enterarte, nuestras oficinas estaban en la 3 Poniente y estamos en la topea en ese momento del sismo, en la cual vimos a la distancia que estaba cayendo lo que era una barda de la Escuela Leona Vicario en la primaria. Entonces, no acababa el sismo y bajábamos por las escaleras rápidamente para ver, porque era la hora de la salida de los niños, ¿no? Ya cuando llegamos, bueno, ya una vez que se había, nos habíamos asesorado que no entraran más, pasamos a revisar las instalaciones. Afortunadamente, no hubo ningún deseso ni nada, ningún herido en ese sentido de la caída de la barda ni en el interior de la escuela, todo estaba bien. Oiga, de ninguna manera, nosotros estamos a partir de las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, por decirlo así. Como fue una hora todavía laborada, ahí estábamos en la oficina, estábamos atendiendo las peticiones, estábamos haciendo los oficios. En ese momento del sismo, que fue aproximadamente a la una de la tarde, bajamos a apoyar a todas las personas, ¿no? Ya de regreso en las oficinas, bueno, pues ya estuvimos viendo en lo que íbamos a apoyar. Como somos pocos elementos en cuanto a áreas de arquitectos e ingenieros, en ese momento lo que decidió el coordinador en ese entonces es el ingeniero Rubén Darío que nos quedáramos para revisar todo lo que es los reportes en las cuales se atendieron alrededor de toda la ciudad y en el interior del estado. Ajá, pero digamos, ¿no le mandaron a algún otro lado apoyar labores de...? En su momento, sí, nos mandaron a lo que fue a Catalan de Osorio, pero inmediatamente nos ordenaron regresar para apoyar en la revisión de las escuelas, en las escuelas oficiales. En ese sentido, se decidió por medio de una reunión que estas escuelas las revisarán los directores responsables de obra. A partir de ahí, ya nos quedamos todos los días en las oficinas para revisar esos dictámenes estructurales que estuvieran bien y en orden conforme los marcan los reglamentos y las normas. ¿Y en Catalan de Osorio qué tiempo estuvo? Realmente fue una hora, una hora, porque si bien es cierto que el sismo por allá afectó más, pero no hubo colapsos de casas ni nada, simplemente fueron afectaciones por agritamientos. Mira, definitivamente las horas cuando se presenta una contingencia sabemos que debemos de estar al 100%, llámese de día, o de noche, entonces, inmediatamente ya dispusimos que cuando estuviera la familia ya viene en orden, nosotros nos quedábamos aquí en las oficinas y trabajábamos prácticamente hasta las 11, 12 de la noche todos los días. O sea, prácticamente a las 12 se iban a su casa a dormir y regresaban. a las 12, 12 y media nos regresamos a comer, a las 7 de la mañana estábamos aquí de regreso para seguir apoyando en todas las labores. Entonces, digamos, a usted no lo mandaron así como físicamente a, vete a tal escuela porque se cayó una barda, vayas a tal lado porque se cayó esto. No, mira, te recuerdo nuevamente, o te comento, se decidió que esas, las afectaciones de las escuelas se hicieron por escrito mediante un dictamen estructural, que en este caso los asistieron los directores responsables de OVAN. a partir de ahí se decidió hacer, al otro día ya estaban entrando, más o menos como a la semana de los sismos ya estaban entrando de 500 a 600 escuelas del diario, del diario. En la misma cantidad dábamos los oficios de respuesta que si estaban en buenas condiciones o en malas condiciones. Entonces, estábamos hablando de que emitieron dictámenes arriba de 12 mil y estos fueron revisados por nuestras áreas. 12 mil dictámenes de los directores responsables de OVAN de que ya habían evaluado las... Evaluado las escuelas en las que se decían si estaban afectadas o no, pero afortunadamente la mayoría de las escuelas no tuvieron daños estructurales. Oiga, y este... La gente estaba en pánico porque esta barda había caído en dos coches, ¿no? Más bien, en un vehículo de transporte escolar, ahí le cayó parte de lo que es la marquesina, otro vehículo, un bochito, si no mal me acuerdo, también le cayó. Entonces, pues toda la gente estaba ya dispersa, teniendo algún tipo de miedo o temor de que se volviera a caer más instalaciones, pero afortunadamente no, ahí quedó todo en orden. ¿Ustedes les tocó evacuar la escuela? No, ya por los protocolos que ya saben las escuelas afortunadamente ya había funcionado, de hecho, si no mal te acuerdas, ese 19 de septiembre que era también, veníamos de un simulacro, ya había terminado y en ese momento cuando regresamos a las oficinas se presentó este sismo nuevamente y volvieron a hacer sus protocolos de evacuación los maestros y sí, funcionó todo y resultó bien. Y me imagino que por ser aquí el centro histórico pues más todavía el temor porque pues la mayoría son edificios grandes, templos, todo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí lo que es el centro histórico nos dimos a la tarea de revisar lo que son las dependencias y también con el apoyo del municipio que fueron los que se encargaron de todas las viviendas, nosotros las iglesias y escuelas, pero como te repito, no, en ese momento no hubo necesidad de hacer un llamado de auxilio puesto que no hubo personas afectadas, si mal me acuerdo en esta escuela Leona Vicario hubo una persona descalabrada, ¿no? Pero esa se atendió inmediatamente, vino este personal de suma y ya se lo procedieron al retiro. ¿Cómo cuántas personas más o menos estuvieron en ese tiempo de protección civil pues laburando, labores de rescate, coordinando a todos? No me acuerdo de la plantilla pero hablamos de alrededor de 60 personas con todo el área operativa, administrativa y el área técnica. Pero te repito, todos, todos en esa orden de ideas trabajamos en conjunto y en coordinación con todas las dependencias. Sí, me imagino que la instrucción era revisar, verificar que todos los inmuebles estén bien, que no haya algún daño, si hay algún daño, avisa para tomar acciones al respecto. Así es, hubo, digamos, la instrucción de que si había inmuebles afectados estructuralmente, pues que nos pasaran a los que éramos los arquitectos e ingenieros acá y les pedíamos el apoyo al colegio de ingenieros y de arquitectos y ellos fueron los que desplegaron sus brigadas para esta revisión, sin embargo, todas esas afectaciones se extendieron a través de un dictamen estructural. Y como del área técnica de la coordinación general de protección civil, lo que hicimos fue revisar que las escuelas cumplieran con todas las normas en cuanto a sus dictámenes estructurales que venían firmados, que tuvieran, que venían acompañados por sus células profesionales y todo. Como bien me dices, yo como elemento de protección civil al 100% fue mi trabajo como protección civil en lo que es mi área de mi especialidad como es arquitecto, bueno, pues esto hace que tenga yo conocimiento de cómo se extienden los dictámenes estructurales. Afortunadamente todos los revisamos y todos cumplían con los protocolos. Oiga, después de 28 años de estar en esta dependencia, yo creo que eso es lo que nos estimula, el apoyo a la gente, la prevención. Siempre se ha buscado ser preventivo, no reactivo. Hemos logrado en muchas índoles, no nada más en materia de estructural, sino en la materia de capacitación, en todo lo que conlleva a una, previos a eventos como son simulacros, que realicen la revisión de inmuebles, todo eso es lo que buscamos en los protocolos. Y por ejemplo, pues también la cultura de la prevención, Y de la, sí, de la prevención de la gente, ¿no? que a pesar de que cada año con año se hace un simulacro, pues es importante, ¿no? Recordarle a la gente qué se tiene que hacer. Sí, realmente sí ha funcionado, ¿no? Esa cultura que se ha extendido en cuanto a la capacitación de las escuelas, la gente en general ya tiene el conocimiento cómo actuar, ¿no? O sea, se ha hecho difusión en materia de protección civil para todo lo que se tiene que llevar a un ámbito de protección y ha funcionado. Oiga, yo te... La verdad, siempre me ha gustado esta unidad administrativa, ¿no? Lo que es en materia de protección civil en todos los sentidos, ¿no? O sea, hazte cuenta que tenemos, no sé, primero, antes de decidirme a trabajar en protección civil, revisamos muchas puertas y todas las que recibimos creo que la que más se apegó fue la de protección civil. Oiga, ¿y este es el único de su familia que trabaja en este tipo de materia, protección civil? Sí, sí, sí. ¿Y qué le dicen su esposa, sus hijos, sus nietos, digo, si es que tiene nietos? Sí, sí, pues, mira, todo ha sido en orden, no nos dicen nada, simplemente nos apoyan en ese sentido como familia y vamos asumiendo todas las responsabilidades cada quien en su ámbito. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres y tres nietas. ¿Y alguno de ellos le han manifestado, no sé, que quisiera igual en su momento trabajar en protección civil o así? No. Yo creo que sí ven el estrés y todo lo que el trabajo conlleva y yo creo que no les parecería ya que sí es muy estresante este trabajo. O sea, pero digamos, en este momento nadie le ha dicho oye papá, oye abuelito, quiero trabajar yo igual en protección civil, no. No, no, para nada. Y usted tampoco les ha dicho, oye mira, pues yo hago esto, nada, que ellos decidan qué quieren, Así es, no, no, afortunadamente todos quieren tener una buena profesión y este, pues no, bueno, no digo que no existan elementos preparados aquí en protección civil, sino una carrera afines a la protección civil. y desde el video se acabó de recibir como este maestro, una maestría este de gestión de riesgos. Apenas. Apenas, tendrá seis meses. Y eso es, usted lo utiliza, digamos, para, pues ponerla en práctica, ¿no? Con toda la, la, Sí, a través de la experiencia, este, como cuando inicié como arquitecto decidimos seguirnos profesionalizando, de ahí tomamos un, una, un, una carrera técnica, que es de gestión de riesgos y de ahí me decidí también a, a tener el registro como director responsable de obra en el 2014 y para seguirnos profesionalizando y estar, este, a pie del cañón, fue como decidimos estudiar esta maestría en gestión de riesgos. O sea, prácticamente que a usted no le pueden decir, a mí no me vas a venir a contar lo que yo ya sé, ¿no? Lo que yo he aprendido, tanto, obviamente, estudiando académicamente como la experiencia que usted ha tenido en campo y dentro de, no tanto en campo, ¿no? Mi primera experiencia fue en los sismos del 99, primero que, que vivimos el estrés y todo resultó bien y de ahí empezamos a seguir, este, con esta labor, esta carrera que es tan bonita y de ahí a prepararnos. Y en el sismo del 99, ¿en qué área estaba? ¿Igual en la misma? En la misma área, ahí nos tocó ir a Catlán de Osorio y a Tehuacán, que fueron las áreas más afectadas. Pero, curiosamente, en el 99, tuvimos tres eventos fuertes como es el sismo, que fue el 15 de junio. De ahí, las lluvias fuertes por la depresión tropical número 11, que fue a partir del 5 de octubre, donde, Tezutlán, toda la sierra no se ha limitado, pero principalmente en Tezutlán, en la colonia, en la aurora, donde habían fincado, este, casas alrededor de un panteón. Ahí produjo un deslizamiento y una luz de tierra y ahí es donde estuvimos permanentemente con el apoyo de personal de protección civil de Michoacán, que fueron los que nos vinieron a apoyar con su escuadra canina. Ahí, pues, bueno, ahí sí fueron unas impresiones muy fuertes ya que los puertos ya estaban totalmente destrozados. Y también nos tocó, en el caso del sismo, también verificar el estado físico de los inmuebles, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí te repito, como fue el 15 de junio, no acabamos de revisar que fue en Acatlán de Osorio, ahí hubo muchas afectaciones en ese sismo y en Tehuacán. Ahí prácticamente tres meses íbamos y veníamos para delimitar las zonas afectadas y ver cuáles eran posibles de evacuar o que estuvieran en funcionamiento. O sea, rescate de personas a usted no le tocó. Como tal, no, nos tocó coordinar las acciones, ¿no? En momentos del sismo, bueno, pues ahora sí que a todos nos agarra desprende. Claro. Y como no estoy en el área operativa, pues no, no me tocó asistir a ese tipo de eventos, sin embargo, te puedo decir que atrás de las trincheras pues hemos apoyado a muchas personas, ¿no? Que no tengan ese tipo de afectación. Oiga, de los hechos. Sí, fíjate que en el 99 ya había, digamos, capacitación en materia de protección civil, pero en el 2017 se demostró que ya la cultura ya era muy grande y ya teníamos más capacidad de respuesta, no nada más de las autoridades, sino la misma gente, ¿no? La misma, las escuelas, todos, todos ya teníamos una buena capacidad de respuesta. No olvidemos que a través de cada año que se declara que se haga un simulacro el 19 de septiembre, eso nos ha dado más respuesta. Y eso, digamos, ayuda de cierta manera a prevenir a lo mejor, pues no que se caiga un edificio, pero sí una vida humana, ¿no? Digo, sales porque... Claro, mira, las normas del sismo del 85 empezaron a cambiar, que son las normas de construcción. La Ciudad de México se actualizó en sus códigos reglamentarios y también aquí en Puebla. Ya cuando en el 99, más o menos ya teníamos esas nociones y ese tipo de construcción de viviendas que debían ser todas conforme a las normas y reglamentos de cada municipio. No olvidemos que Puebla está en el centro del país y que nos afectan los sismos de los que vienen de Oaxaca, de Guerrero, inclusive los de Michoacán, ¿no? Pero, sin embargo, todo eso ha hecho que vayamos haciendo una buena cultura y unas buenas, digamos, reglas para revisión de documentos y de las construcciones que hasta el momento han funcionado. Y, bueno, muestrales que actualmente las escuelas ya tienen un régimen de construcción. El CAPSE es muy duro en ese sentido y todas han cumplido. y aparte pues sus certificados de obra y todo eso, ¿no? Para que sea con dictámenes. Son dictámenes estructurales en donde cada año los deben de ir actualizando. Así son los protocolos, ¿no? Olvidemos los de mantenimiento preventivo, esos son mínimos, pero sí los dictámenes estructurales correctivos en los dictámenes estructurales esos deben de ser muy estrictos, ¿no? Por eso es que se llevan a cambio esas revisiones. ¿Qué tiempo llevo trabajando aquí en Protección Civil del Estado? Aquí en Protección Civil del Estado en total llevo un promedio de 15 años. 15 años. Oiga, y hace 7 años, llevan a ser 7 años, ¿momentos del sismo ustedes dónde estaba, qué estaba haciendo, qué ocurre ese día? Ok, en el 2017 estábamos precisamente conmemorando los sismos del 19 y este nos tocó evaluar edificios de aquí del mismo gobierno terminando de evaluar el simulacro con ellos al regresar acá, eso fue como a las 12 y media o casi la una, inmediatamente bajando del vehículo de donde en el que veníamos se presenta el movimiento telúrico. No lo percibí al momento pero la vigilante que estaba ahí con nosotros nos dio el alertamiento, reaccionamos y inmediatamente salimos, salimos a dar la atención. ¿Por qué dar la atención? Porque casualmente sobre la 9 sobre la 9 sur en donde nosotros nos encontrábamos enfrente hay una escuela una escuela y todos los muchachos histéricos salieron pero en estampida entonces tuvimos que controlarlos y manejarlos al medio de la calle para que pues evitáramos mayor mayor riesgo pero inmediatamente después del mismo movimiento a mí me impresionó que hacia el hospital UPAEP vi una especie como de explosión y había sido que un poste de luz se tronó la varilla interior y entonces salió la explosión inmediatamente gritaron de una escuelita que hay ahí a la vuelta sobre la misma 5 creo que se llama Héroes de Puebla algo así y ahí se cayó una cornisa un parapeto el cual cayó sobre un carro lo lo demolió totalmente y quedaron atrapados dos o tres vehículos y el principal era el de transporte de la misma escuela entonces inmediatamente tuvimos que entrar a evacuar a los niños que no salían en el momento un caos un caos porque inmediatamente empezaron a entrar reportes en el whatsapp de que había fallecidos que se habían caído vargas etc y nos tocó vivir la lamentable situación de una señora y una niñita que los atrapó también un parapeto una cornisa en la antigua normal del estado llegamos ahí y tuvimos que también acordonar y pues dar la atención a esa situación a continuación pues tuvimos que hacer un recorrido por toda la ciudad principalmente en el centro histórico en donde si nos encontramos con que había daños mayores y así no no puedo medir el tiempo pero este pero por la tarde habiendo dejado ese 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 operativo por la tarde yo recibí la indicación de trasladarme a Iscamilpa de Guerrero y antes de irse digo usted bien digo entiendo que cuando este precisamente cuando empezó el movimiento que yo me percibí por la explosión esa del poste que les digo este y nos acercamos inmediatamente a evacuar a los niños de la escuela viendo todo el escenario de los carros destruidos que fue uno o dos pero viendo todo el escenario pues si obviamente lo primero que hice fue preguntarme que hago aquí mi familia donde está traté de comunicarme pero pues ya sabemos en estos casos y nosotros que estamos en este medio que la comunicación se corta entonces este si estaba preocupadísimo por mi familia por más que nada por la magnitud del 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 movimiento los daños que que provocó y este me tranquilicé cuando cuando empezó a entrar la señal en el whatsapp entonces me comunicaron ellos mismos que estaban todos bien yo continué entonces ya con no lo fue a ver con mi trabajo solo por teléfono no tuve oportunidad y no podía irme porque estaba dentro de la institución y nos correspondía atender la emergencia entonces este en en esos casos pues si tenemos que permanecer atendiendo dando la atención a la población con el hecho de haber sabido enterarme que mi familia estaba bien lo demás pues ya ya fluyó ya como quiera que sea fluía y entonces de que me fue Iscamilpa de Guerrero y entonces a mis familiares nada más los vi para recoger una muda de ropa y trasladarlos así como visitas de doctor ¿no? exactamente y este y en Iscamilpa pues nos tocó ir a a evaluar los daños estructurales de las viviendas es este un municipio de mucho riesgo en ese sentido porque sus construcciones son de adobe y entonces este las personas como generaron autoconstrucción construyeron sobre el mismo adobe el movimiento pasó exactamente la onda pasó por ahí por Morelos y este y pues si si daño la mayor parte de las viviendas de ese municipio o de esa cabecera de Iscamilpa nos quedamos una semana estábamos incomunicados totalmente incomunicados y ejerciendo labores de protección civil habilitando albergues entregando apoyos todo lo que lo que requería de la atención para para las personas que quedaron como danificadas en ese sentido ¿y ustedes dónde se quedaron? ¿en casas de campaña? pues el hotel único hotel que hay ahí tuvo daños no nos pudimos quedar el primer día dormí en la batea de la camioneta el segundo día dormí en este en el piso de una de una escuelita y los demás los demás días pues estuvimos en la batea de la camioneta en un lugar en una casa que nos habilitaron de uno de los de los este que recibe residentes de ahí que nos dieron el apoyo por lo menos para estacionar el vehículo y que que ahí pudiéramos este cubrir nuestras necesidades como baño etcétera pero alimentación y todo lo demás pues teníamos que ir al albergue porque no había otra forma de sustentar o sea con daño total este casas que que quedaron indispuestas para que se se siguieran habitando fueron un estimado de 600 casillas y y tres casas fueron con daño total o sea se colapsaron totalmente estamos hablando que toda la gente de esas 600 casas pues se fue al albergue toda esa gente de las 600 cajas se fue al albergue y tuvimos que habilitar dos albergues una en el en lo que quedaba del en lo que quedaba del mercado y otra en en un en una plaza cívica que había ahí por la presidencia municipal ahí digamos no hubo muertos en este no hubo muertos ahí en en este en Iscamita no 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 se reportaron fallecidos pero este si si daños en la mayor parte de la población quedó quedó este sin sus viviendas y por ejemplo usted que estuvo ahí presenciando prácticamente por una semana esta situación de evaluar los riesgos las casas las viviendas que cuáles necesitaban una intervención mayor cuál menor cuáles no y todo eso pues o sea y qué se siente ver pues a la gente en el albergue prácticamente llorando porque perdió su vivienda llorando por esto por sus bienes es muy complicado ¿no? pues sí es una situación muy complicada porque precisamente ahí en temas de protección civil nosotros también tenemos que dar apoyo con lo que se llama primeros auxilios este psicológicos y hay personas a las que sí hay que apoyar psicológicamente por lo menos para que al momento puedan absorber un poquito esa situación que están viviendo y la puedan aceptar pero sí es muy difícil y es muy muy complicado sí pues ver ahí a toda la gente porque no tan fácil se le puede convencer a una persona pues ya perdió su casa ¿no? da gracias a que tú estás vivo ¿no? y y se perdió su patrimonio así es complicado sí y la gente la gente en esos lugares es muy agradecida y este comentaba yo con respecto a la alimentación mucha gente que nos veía ir al albergue este pues nos ofrecía también pasar a su casa se preocupaban porque tuviéramos que tomar ya ya casi en los últimos días de la semana nos ofrecieron este hospedaje la gente sí este o sea que a pesar de la tragedia por así decirlo también era agradecida la la gente es muy agradecida es muy agradecida en ese tipo de situaciones ¿y usted tardó una semana en regresar a Puebla? una semana nos quedamos allá y ya totalmente incomunicados no hay señal de celular de teléfono de nada no hay señal de celular teníamos que comprar en una farmacia una tarjetita para recibir unos mensajes una media hora no sé de internet y este y el único medio de comunicación era el whatsapp pero por la zona fallaba mucho fallaba mucho por la zona y por el sismo es más que nada por la zona por la ubicación no por la zona no tienen hasta ese momento no tenían este no tenían este ¿cómo se le llama? ¿internet todavía? internet o no no sé solamente el teléfono de casa ¿no? de cable ¿no? solamente pero la comunicación en ese sentido falló muchísimo 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 cuando pudimos tener comunicación y que yo me reportaba de que estaba bien afortunadamente pues sí el hecho de regresar y de ellos saber que estás en un lugar en donde en donde no quedas exento de que se pueda presentar una réplica o pueda haber algún daño extra pues sí 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 preocupa y y al regresar pues como siempre ¿no? todos felices y y platicando preguntando cómo que fue etcétera pero pero ya la familia afortunadamente está consciente de que nosotros estamos expuestos a eso ¿no? a todas esas situaciones yo me imagino que después de una semana regresó vi a su familia un rato y volvió a trabajar ¿no? claro ahí no terminaba la cuestión tuvimos todavía que regresar a la oficina nos quedábamos casi las 24 horas porque teníamos que seguir con los reportes ya no preliminares sino todo lo que iba surgiendo de de todo el interior del estado y del mismo municipio de la misma ciudad entonces este en esos momentos pues ya ya es una coordinación muy estrecha con con el cenaprete y y hay que estar ahí las 24 horas del día para para estar este presentando los reportes y que no se escape nada porque ahí sí no se puede fallar sino nada los detalles valga la redundancia de esa información oye por ejemplo yo tengo muchísimos años en el medio y este y es una pasión y es y es una satisfacción muy grande poder este ayudar a la gente en ese sentido de de bueno salvaguardarla de apoyarla en cuestión de una emergencia es muy satisfactorio ahorita en qué área usted en qué área se encuentra ahorita ahorita yo soy el responsable de programas internos y peritos de la coordinación de protección civil digamos es personal operativo personal operativo no yo ya no soy operativo yo ahorita en ese entonces era operativo ahorita ahorita soy administrativo soy el responsable de los programas internos oiga y su familia alguien por qué usted decidió ingresar a protección civil por qué decidí ingresar a protección civil esa es una muy buena pregunta yo decidí ingresar a protección civil porque este siempre me me gustó la atención a las emergencias pero este viví una situación una situación de que una una construcción mal hecha colapsó y este y tuvimos que como voluntarios tuvimos que que ayudar o sea eso fue mucho antes de ingresar a unas personas que se se encontraban ahí entonces este yo creo que desde ahí le surgió me surgió la o sea estamos hablando de eso hace cuántos años no de eso ya tiene muchísimos años eso me debe el pasado en el 82 cuando usted tú era joven yo tendría que 18 años cuando decidió yo voy de voluntaria a apoyar y pues es lo que pueda ¿no? sí y a partir de ahí ya se presentó la oportunidad no había quien ayudara tuvimos que ayudar y ya a partir de ahí ya le surgió esa como este me gustó ese gusto por ayudar a la gente por el tema de prevención y así alguien de su familia le ha dicho no pues yo sé me quiero dedicar a lo mismo que hace o así no no pero sí sí han valorado mis hijos sobre todo valoran todo el trabajo que nosotros ejercemos aquí en Protección Civil ¿cuántos hijos tiene usted? dos ¿tienen nietos todavía no? sí ya soy abuelo de dos dos nenas y vive aquí en Puebla casado también todos radican aquí en Puebla ok ok